bienvenidos al curso fundamento de la publicidad el motivo de este vídeo es para dar algunas indicaciones sobre el primer trabajo grupal a realizar el primer requerimiento es la formación de su agencia publicitaria que tiene que sustentar bajo distintos puntos el primero es porque el nombre de la agencia posteriormente a esto hay que crear una ventaja diferencial de una agencia a qué me refiero con ventaja diferencial la ventaja diferencial es lo que tiene tu empresa que no lo puede brindar otra por lo tanto parte necesariamente de lo que ustedes vayan a plantear en muchos casos es la metodología o la filosofía que plantea una agencia entonces para poder realizar este punto de la ventaja diferencial les brindo una lectura que tienen que leerla esta semana que se llama la filosofía sin la metodología de las agencias posterior a esto hay que hacer una presentación de logotipo y su papelería tarjeta personal hoja membretada tarjetas de presentación si ustedes quieren folder ya hay todo lo que ustedes puedan incluir posterior a esto deben de crear un organigrama con cargos para cada integrante director de cuentas director creativo director de arte director de medios para poder hacer este organigrama les estoy contando también una imagen que puede facilitar el mayor entendimiento acerca de este punto finalmente deben de crear un argumento porque tendría que confiar yo como cliente en ustedes como una empresa publicitaria el tiempo de exposición va de 8 a 10 minutos donde todos los integrantes tienen que exponer un integrante del grupo deberé enviarme 48 horas antes o dos días antes de la exposición el archivo en ppt de no de no enviar el archivo el grupo se da por desaprobado desde luego sin opción exponer y como siempre finalmente los invito a realizar cualquier consulta duda sobre el trabajo a través de mensajería del campo virtual ya sea a través del chat o de foros programados dentro del curso espero que con este vídeo haya despejado algunas dudas del primer trabajo saben que siempre pueden hacer sus consultas un fuerte abrazo y acuérdense de publicidad el trabajo es para allá saludos y y y y y Gracias por ver el video.